adiós a la renta básica universal el liste de anses podría convertirse en un programa laboral gracias amigos por estar en el canal nuevamente acá venimos con un nuevo vídeo e información sobre la renta básica universal si sos nuevo en el canal puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del vídeo así estás pendiente cada vez que subimos un vídeo con esta información y otros temas de interés general ahora si vamos al desarrollo de la noticia tras la reunión de gabinete económico la titular del organismo fernanda reberta y el ministro de desarrollo social en el arroyo hablaron sobre cómo será la continuidad del ingreso familiar de emergencia el gabinete económico analizó este miércoles una redefinición del ingreso familiar de emergencia ife con parte del desafío de volver a generar un mercado formal de trabajo para lo cual iniciaron la caracterización de la población laboralmente activa dentro de los sectores más vulnerables así se avanzó en el encuentro que encabezó el jefe de gabinete santiago cafiero en el que también se confirmó que 600 mil titulares de planes sociales pasarán a cobrar sus beneficios en cajas de ahorro que estarán a su nombre a través del banco nación en la actualidad unas 9 millones de personas reciben desde comienzos del aislamiento social por la pandemia la ayuda de 10 mil pesos del ife y la reconversión de ese beneficio es una posibilidad que refleja la necesidad de plantear el escenario de la pospandemia desde el gobierno analizaban que buena parte de ese universo de trabajadores informales o desempleados hoy alcanzados por el ife se quedaría sin ingresos cuando concluya la asistencia por la emergencia sanitaria como sería el reemplazo del ingreso familiar de emergencia la continuidad del ife podría tomar características similares al plan potencial trabajo que lanzó hace pocas semanas el ministerio de desarrollo social y que permitiría vincular el beneficio a un desempeño de tareas como las vinculadas a mejorar las condiciones edilicias de comedores comunitarios la urbanización de barrios y a la producción de la economía popular al término de la habitual reunión de gabinete económico en casa de gobierno la titular de ansés fernanda reberta señaló que si bien aún no finalizó el cronograma de pagos del tercer ife el impacto del mismo se puede ver en los comercios de proximidad a la economía local y en el consumo de las familias también destacó la importancia de haber caracterizado a los sectores más vulnerables del sistema de trabajo formal con los chicos de 18 a 24 años los mayores de 50 y las mujeres nuestro desafío es volver a poner a la argentina en marcha y eso se logra con un mercado laboral que incorpore a los argentinos y argentinas a la población económicamente activa expresó la funcionaria a la prensa reberta enmarcó en ese contexto la decisión del gobierno de comenzar a evaluar la reconversión del ife y avanzar en un proceso en el cual hoy se inicia una caracterización de la población laboralmente activa en ese sentido destacó que tras la decisión del presidente alberto fernández de volver a poner a la argentina en marcha a través del trabajo la producción el salario y el consumo el desafío hacia adelante es volver a generar un mercado formal de trabajo que incorpore a la enorme cantidad de argentinos a la población económicamente activa por su parte daniel arroyo destacó la decisión del gobierno de incorporar un cambio en las cuentas del banco nación para las personas con planes que son casi 600 mil que vienen cobrando con las tarjetas de la entidad pero cuyas cuentas estaban a nombre del ministerio y no de las personas ahora van a pasar a tener una caja de ahorro a su nombre lo que les permitirá aumentar ingresos explicó el ministro de desarrollo social de esta manera si alguien tiene un plan social y además hace changas y le pagan con cheque lo puede depositar en su cuenta o si lo contratan para una tarea particular le pueden transferir directamente a su cuenta agregó precisamente el plan potenciar trabajo fue uno de los puntos importantes de la reunión del gabinete económico al respecto arroyo explicó que se puso en marcha el plan que básicamente apunta a la mano de obra intensiva en cinco sectores construcción producción de alimentos textil la economía del cuidado que son las personas que cuidan a otras personas y el reciclado en esos cinco sectores productivos vinculamos el plan social con el trabajo detalló al agregar que se apunta a crear 300 mil puestos de trabajo mediante las diferentes herramientas del plan muchas gracias por estar en el vídeo suscribirte compartirlo y nos vemos en una próxima entrega